¡Suscríbete al canal! Como veis, tengo tropecientas Sparrows aquí y os preguntaréis por qué, bueno, en verdad no, porque venís a lo que venís, venís al tema del vídeo, es cómo almacenar Lumen y está almacenado en todas estas Sparrows. Al desmontarla, como veréis, me devuelve 5.000 de Lumen de 7.500 que cuesta y cada uno de los fragmentos que me costó comprarla. Con este método, básicamente, podréis ahorrar todo el Lumen que estáis perdiendo cuando ya habéis llegado al máximo de 250.000. Es decir, llegáis a 250.000 máximo, pum, vais a colecciones y empezáis a comprar los siguientes ítems para empezar a almacenarlos y seguir farmeando Lumen. Luego también pasaremos a la araña un segundo para comentaros otro método eficiente de conseguir Lumen. Pero los ítems que conocemos, que os pueden devolver tanta cantidad de Lumen y todos los fragmentos son Carcasa Paz del Caballero en temporada 3. En el apartado de las naves, temporada 3 también, tenemos Autoridad de Zabala, que también funciona. Y en el apartado de Sparrows, tenemos en temporada 3 también, la Sparrows, el otro lado. Que esta, por cierto, podéis obtener actualmente, completando asaltos y ganando paquetes de subida de nivel de Comandante Zabala, en caso de que no la tengáis. He probado también esta otra de aquí, también me ha funcionado para devolverme los 5 fragmentos y 5.000 de Lumen. Así que es probable que haya más exóticos que funcionen del mismo modo. Es probable que sean los que cuestan 7.500 de Lumen. Porque si compro este de 6.000, que además cuesta 8 fragmentos de Leyenda, vamos a hacer la prueba de hecho, es probable que no nos devuelva la misma cantidad. Creo que si no me equivoco te devuelve 3.000 de Lumen, que es, bueno, pierdes la mitad de Lumen por así decirlo, y menos fragmentos de Leyenda. Igual los fragmentos los devuelve todos, de cualquier modo este sería el método más eficiente. Seleccionando los ítems que os he mencionado, o fijándoos cuáles otros pueden funcionar. Que como os he dicho, es probable que sean los que cuestan 7.500. Entonces, aquí vamos a borrar este que nos ha costado 6.000 de Lumen y 8 fragmentos. Y nos devuelven 3.000 y 5 fragmentos. Es decir, que hemos perdido 3 fragmentos y 3.000 de Lumen. Sin embargo, estos ítems que os he mencionado nos cuestan 7.500 y nos devuelven 5 fragmentos. Y nos devuelven los 5 fragmentos enteros, todos, es decir, que no perdemos. Y 5.000 de Lumen. ¿Vale? Básicamente ganamos en comparación con todo el resto de ítems. Y si almacenáis montones de estos, pues tenéis asegurado un montón de Lumen y fragmentos de Leyenda para cuando los necesitéis en el futuro. Para cuando iniciéis una nueva temporada. Simplemente para tenerlos, por ejemplo, si te quedas sin Lumen y quieres conseguir un poco de Lumen sin tener que ir a costa enredada. Te lo pasas desde la aplicación, ¿vale? Te pasas unas cuantas Sparrows y ¡ale! Ya tienes pasta. Hay varias aplicaciones que podéis utilizar para transferir vuestro contenido. DIM es la que utilizo personalmente, una de las mejores, ¿vale? Y más fáciles, intuitivas, rápidas. Resumen, ¿vale? Desde aquí podéis pasaros todos esos ítems que tenéis en el depósito. O directamente pasarlos que tenéis desde el inventario al depósito. De todos modos, si hacéis lo de comprar las Sparrows o estos ítems al lado de un depósito, pues como el del Helm, por ejemplo, el CLM, pues podéis transferirlos directamente cambiando de colecciones a inventario, ¿vale? Que es la forma más rápida de hacerlo. Ahora, tan solo tenéis que guardar 20 de esos ítems, por ejemplo 20 Sparrows, como habíais visto ahí, para almacenar una cantidad de 100.000 de Lumen, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Como os digo, merece la pena hacerlo cuando alcanzáis 250.000, ¿vale? O casi, para no perder el Lumen mientras hacéis otras actividades. Y también, pues, si queréis almacenar Lumen para otras temporadas o para otra ocasión. Ahora mismo, como veis, el Lumen está a cambio de retícula de datos. Y como veis, tengo muy poco de este material, así que no me viene a cuenta, o sea, no me sale a cuenta comprar Lumen ahora para almacenarlo, ¿vale? Sin embargo, si estuviera a cambio de fragmentos, podría comprar puñado de Lumen con fragmentos y luego almacenarlo del modo en el que os lo he comentado. Y si no fueran fragmentos, podría ser algún otro material, ¿vale? Y si es, por ejemplo, este de aquí, que cuesta fragmentos, podéis comprar fragmentos para luego cambiar este material, para comprar Lumen, para luego almacenarlo en el banco, en el depósito, ¿vale? Utilizando el método que os he explicado. Ahora, además de eso, métodos para conseguir Lumen directamente, pues, estáis hablando con el nombre adecuado, ¿vale? Porque también estamos con la araña, que tiene montones de contratos a cambio de Lumen. Como veis, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Luego, estos otros son de 7.500 de Lumen. Y finalmente, este os da 15.000 unidades de Lumen. Además, también de... no, estos otros ya nos dan. Pero si todos estos contratos os otorgan Lumen, también los contratos semanales que quedan en el Cosmodromo, Europa, la Luna... Eh... lo estandarte, no sé si sigue dando Lumen, pero básicamente todos los semanales disponibles también dan Lumen, ¿vale? Y pocos otros dan Lumen, ya no tanto como los que os estoy mencionando, ¿vale? Pero esas son unas formas de farmearlo. ¿Queréis más Lumen aún? Vale, pues os vais al espectro y, oye, mucha gente tiene esta ventaja, ¿vale? Luz cegadora, que os aumenta las ganancias de experiencia en un 12%, el cual es muy recomendado al iniciar una temporada, como no. De todos modos, algo que podéis hacer, si queréis aún más Lumen, es seleccionar este que os cuesta 4 puntos. Y luego podéis seleccionar este otro de aquí, que os permite farmear un 65% más de Lumen, ¿vale? Esto no lo he probado, si funciona con los contratos, ¿vale? Es probable, es probable que funcione con los contratos, lo cual multiplicaría considerablemente las ganancias de Lumen que obtenéis. Así que muy recomendado que obtengáis este mod, ¿vale? Que lo apliquéis básicamente, porque todo el mundo lo tiene, para generar muchísimo más Lumen. Vale, como veis este termina la temporada 15, pero este otro, o este otro también, bueno, pues nos quedaremos con este para el próximo año, en caso de que veáis esto el año que viene con la Reina Bruja. Pero sí, o sea, a este le podéis sacar un montón de partido, farmear un montón de Lumen, ¿vale? Con los contratos de la araña y también otras actividades buenas, pues son sectores perdidos, por ejemplo, ¿vale? Que se pueden completar muy rápido y los cofres también nos recompensan con Lumen. Además también tenemos en el inventario varios consumibles, bueno, tenemos al menos Danza de la Lluvia, ¿vale? Que nos sirve para obtener más Lumen, básicamente eliminando enemigos, ¿vale? A lo cual va genial, esto nos permite hacerlo durante 4 horas, ¿vale? Y también hay otro ítem que se vende en Everversus, os lo voy a enseñar de hecho. O sea, obviamente el Everversus no lo recomiendo tanto porque de hecho tienes que comprarlo con polvo luminoso, no sé si con plata también se puede comprar, pero es este de aquí que también genera una lluvia de Lumen, pero como veis cuesta polvo luminoso y es en plan, tío, aquí va, no compréis esto, ¿vale? A menos yo que sé que tengáis 100.000 de polvo luminoso y es que aún así, bueno, porque ya hay ítems muy caros, por ejemplo, el gesto cuesta 3.000 y pico, ¿vale? Si comprara un par de estos ya no podría comprar el gesto, ¿me entendéis? Así que sí, yo os recomiendo mejor no comprar esto, básicamente sacarle partido a los consumibles, ¿vale? Porque mucha gente, incluyéndome, no los usa, ¿vale? Pero si queréis sacar de partida este método de almacenar Lumen y de farmear Lumen, pues esto es lo que más os recomiendo, ¿vale? Y hay otros métodos, ¿vale? Hay lugares donde puedes ir a farmear Lumen o actividades en las que igual tú prefieres ir y quizás algún otro consejillo que podáis dejar abajo en los comentarios, pero eso es lo principal, lo más importante a la hora de almacenar Lumen, ¿vale? Y farmearlo. Además también de guardar los fragmentos de leyenda, que como os digo, no perdéis ni uno. Así que espero que esto os haya servido de ayuda, ¿vale? Sé que igual es una guía un tanto distinta, pero sé que a muchos os servirá, ¿vale? Porque hay mucha gente que farmea sin parar y, la verdad, muchos hemos perdido millones de unidades de Lumen o trillones de unidades de Lumen jugando con el Lumen al máximo, así que solo por eso ya os servirá de ayuda, supongo. En fin, compartidlo con vuestra escuadra y vuestro clan, si así ha sido, si os ha servido de ayuda, ¿vale? Para ayudarlos a ellos también. Que tengáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!